Poco queda de los paisajes rurales que nutrían nuestros platos de todos los nutrientes que necesitábamos. Poco a poco han sido sustituidos por monocultivos, quizá más lentables, al menos durante un tiempo, que están provocando en algunas zonas rurales incluso desiertos alimentarios. Hay personas que tienen que viajar varios kilómetros para poder alimentarse de productos frescos a pesar de vivir en zonas rurales. Nuestros abuelos y nuestras catarabuelas se alimentaban de hasta 7.000 plantas distintas. Sin embargo, la FAO nos cuenta que el 90% de nuestra dieta está compuesta por apenas 15 plantas. Es bastante impresionante. Guau, esa ya la he visto. Algunas de las estrategias que podemos empezar a pensar son las vueltas sociales. Ante un escenario de emergencia climática, el escenario que hemos visto de pérdida de biodiversidad nos pone en muchos riesgos. Cuantos menos cultivos tengamos, más difíciles van a ser las respuestas ante las plagas y enfermedades, ante las alteraciones que se nos van a provocar perdiendo parte de nuestras cosechas. Son muchos los desafíos. Sin embargo, dentro de las huertas sociales podemos comenzar a reconectar con nuestros terrenos. Estas fotos que veis aquí son de huertos de la provincia de Málaga. Aunque podamos pensar que las huertas sociales podrían estar solo en ciudades grandes, porque es como una cosa, una moda, ¿no? Así, muy milenial. Vives en una ciudad, tienes tu huelecito urbana. Sin embargo, hay muchas iniciativas de huertos sociales, urbanos y compartidos. Algunos de alquiler, otros cedidos por algunas iniciativas públicas. En pueblos de la provincia. Esta foto en concreto es de Ronda. Pero hay también iniciativas en Huevas del Becerro, en Almagre. Es decir, que esta necesidad de reconectar con la naturaleza, que hemos estado viendo durante toda la tarde, está más activa que nunca. Otra de las posibles utilidades de estos huertos sociales es la ciencia ciudadana. No sé si lo habéis pensado, pero si tenemos un montón de pequeñas huertecitas repartidas por un montón de localidades, serían un lugar, y son, de hecho, un lugar fantástico, para tomar datos de producción y poder decidir cuáles son las especies, las variedades, a veces serán tradicionales, a veces serán otro tipo de variedades, que se adaptan a estos retos que hablábamos. De pérdida de biodiversidad, de resistencia frente a las plagas... Creo que puede ser una alternativa bastante interesante. Y además, las huertas sociales no solamente sirven para cultivar alimentos. Cultivan biodiversidad. Biodiversidad de plantas que podemos comernos, pero también de estructuras. Como pueden ser las charcas. Un lugar fantástico donde albergar una cantidad de biodiversidad impresionante para conseguir que los cultivos también estén, a su vez, más sanos. Estamos consiguiendo atraer hasta un auxiliar. Sin embargo, a mí hay una idea que desde el año 2012 no para de rotar en la cabeza. Tuve la suerte de poder viajar a la Amazonia brasileña, donde conocí al profesor Valdelí Quinup, un apasionado etnogotánico que me enseñó que media Amazonia se comía. Sin embargo, en los mercados de la Amazonia me encontré lo mismo, una caja como esta podría ser, lo mismo que me encuentro en el mercado de Welling, en el Catarazana o en el mercado de Jerez, donde vive mi madre. Las mismas verduras. Porque, ¿quién está decidiendo? ¿Estamos decidiéndolo? ¿Quién lo decide? El tamaño de las cajas que caben en los aviones, básicamente. Eso es quien decide por nosotras. En los puertos sociales tuvimos la oportunidad de traernos esta idea que nos comentaba Valdelí. Él hablaba de plantas alimenticias no convencionales. A mí eso me encantó. Y además, cuando llegamos, pensamos. Llevamos unos años trabajando, pensando en términos de la permacultura, para que los espacios sean multifuncionales. Estas plantas también lo son. No son solamente comestibles. Las plantas, que tenemos muchas veces asociadas en nuestros huertos, pueden ser comestibles, medicinales, pueden servir para regenerar nuestros suelos. Tal es el caso de la ortiga, que imagino que la conocéis, ¿verdad? La ortiga, además de servir como fertilizante, es maravillosa, puede servir para hacer un anticaspa estupendo, es comestible, es comestible, incluso gruda. Solamente hay que dejar que pierda un poquito de su picón. Dejar de ser un anticante al rato después de haber sido cosechada. Además tiene una cantidad de hierro fantástica. Con lo cual, ¿por qué no consumirla? ¿Por qué no cultivarla? No solamente consumirla, podemos cultivarla. Además, tengo que confesaros que la ortiga es mucho más fácil de cultivar y de conseguir en nuestras condiciones actuales con brócoli, os lo aseguro. Pues esta receta que está aquí es una mini fritata, hecha con ortiga, pétalos de caléndula, que nos apasiona también, y con las hojas de las habas. Porque no solamente estamos hablando de recuperar plantas olvidadas, silvestres, incluso plantas ornamentales. También hablamos de poder recuperar partes de las plantas que a veces son consideradas desechos, que no sabemos ni que se comen, pues las hojas de las habas están deliciosas, os las recomiendo. Y para dejaros con otro poquito de buen sabor de boca, y así que ya esas barriguitas empiezan a rugir, esto que hay aquí son rollitos de hojas de capuchina. La capuchina es una planta que crece en estas fechas, que además necesitamos un pedazo de chute de vitamina C, frente a no solamente el pilo respiratorio que nos ha estado agosando durante los últimos años, sino lo mucho otro que yo me estoy comiendo de la guardería de mi niña, que llevo yo a un poco. Pues la vitamina C de esta capuchina, además, sabe un poquito picante, porque tiene cierto toque a rabanito. Ese rabanito que le hace tener un olor parecido al de la col, la coliflor, el brócoli. De esa manera, en nuestro huerto, la capuchina, puede servir para destizar a la mariposa de la col, que tanto daño haría a cultivos, pues como las coles y los bloques. Por eso quiero aprovechar y dejaros con estas ideas, y que desde tu huerta y desde tu cocina, revoluciones tu visión del mundo vegetal. Muchas gracias. 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 Gracias.